Tomar la decisión de emigrar a un nuevo país ya es una muestra de valentía. No es para nada fácil. Vamos a cambiar absolutamente todo lo que conocemos de nuestras vidas. Es un reto financiero, es un reto físico, que también va a cambiar no solo la forma de vestir, sino también nuestro propio idioma, nuestra lengua materna. Va a cambiar nuestra cultura, la forma en que vemos el mundo y la vida. Pero lo que muchas personas no saben es que también puede cambiar nuestra relación con nosotros mismos. También puede cambiar nuestro estado de salud mental. La salud mental en los inmigrantes es un tema que muy poca gente se atreve a tocar. Y es que es una cuestión completamente importante de analizar. No es lo mismo la salud mental de una persona que nace, crece y muere en el mismo país y territorio que la salud mental de una persona que cambia de raíces, que cambia de país, que se va de un lugar a otro, sea voluntaria o involuntariamente. Hay un choque, hay un choque en nuestras emociones, hay un choque en el cerebro. Hoy en día, en pleno 2022, el tema de la salud mental sigue siendo un tabú, no solo para nuestra sociedad, sino también para la ciencia. Pocos son los desarrollos y los avances que hemos logrado tener con respecto a cómo curar ciertas situaciones de la salud mental. Situaciones como la depresión, la ansiedad, inclusive la esquizofrenia. Misterios para la ciencia que hoy en día todavía tratan de analizar para encontrar soluciones más prácticas de este tipo de problemas. ¿Pero qué pasa entonces con la salud mental de los inmigrantes? Bienvenidos a este video, donde trataremos de hacer una pequeña investigación al respecto. Quiero empezar este video por decirles que yo no soy médico, yo no soy doctor, no tengo ni siquiera especializaciones en cosas que tengan que ver con psiquiatría, psicología, nada de esas vainas. Pero sí soy un inmigrante, sí he tenido que estar frente a frente con muchas situaciones que han hecho que mis emociones cambien. Sí soy una persona antes de salir del país y después de salir del país. Y sí me he encontrado con muchos otros inmigrantes allá afuera que han pasado por ciertas situaciones gracias al hecho de emigrar. Quiero aclarar que si usted está pasando por algún tema de salud mental, como migrante o como no migrante o conoce a alguien, es muy buena idea pedir ayuda profesional. No se quede callado, hable con alguien, hable con un amigo, hable con lo que sea. No piense que la solución a un problema de salud mental es ver un video en YouTube. Si usted considera que usted o alguno de sus seres queridos amigos necesita ayuda profesional, busque ayuda profesional. Aquí en Canadá hay muchísimos lugares donde se puede buscar. Ya hablaremos de ese tema más adelante. Pero antes de hablar de la salud mental de los inmigrantes, debemos entender qué es la migración. Vamos a enfocarnos en Canadá. Canadá, que es un ejemplo perfecto, es un país constituido puramente por inmigrantes. En el año 2016 hubo un censo. Y aquí en Canadá se dice que el 22% de la población canadiense son inmigrantes. O sea que no han nacido en territorio canadiense. Aquí el gobierno tiene una forma de medir el nivel de migración. El que es un migrante reciente y el que es un migrante ya establecido. Para eso se dice que el que recién llega a un migrante reciente es el que lleva menos de 5 años en el país. 6 años o más es un migrante ya establecido. La estadística cambia. No solo para la fuerza laboral, no solo profesionalmente y financieramente, sino también para el tema de la salud mental. No es lo mismo la salud mental de un inmigrante recién llegado que la salud mental de un inmigrante ya establecido. Y no es lo mismo todo eso que la salud mental de un canadiense que nació en este territorio. Todo esto que les estoy diciendo es sacado de Estadísticas Canadá, la fuente oficial del gobierno canadiense que mide estas estadísticas. Póngale cuidado a este dato tan interesante. Los migrantes que recién llegan al país muestran tener una mejor salud mental que los que ya llevan bastante tiempo en el país, quiere decir 6 años o más. Y también muestran tener una mejor salud mental que inclusive los canadienses pues nacidos aquí en Canadá. Pero como van pasando los años, los que emigraron hace 5 años después de esos 5 años muestran síntomas de tener una salud mental inferior a la que tienen los que ya han llevado mucho tiempo aquí o los que han nacido en este país. Esto es una estadística reciente ya que los que recién migraron hace un tiempo, preciso les tocó vivir algo que se llama la pandemia del COVID-19. Y aquí también hay algunos datos que muestran cómo esta pandemia afectó la salud mental de los inmigrantes en Canadá. Con tantas leyes y políticas que sacaron para evitar contagiarnos todos del virus, incluyendo una que se llama la distanciación social, ahí también hicieron otra estadística que indica que los recién llegados al país manifestaron tener una peor salud mental, tener más ansiedad, más depresión, entre otras cosas, que antes de la pandemia y la distancia social. Pero le preguntaron lo mismo a emigrantes que ya llevaban mucho tiempo aquí o inclusive a las personas que han nacido aquí en Canadá y ellos no mostraron la misma estadística. Es algo muy interesante. Usted llega a un nuevo país y no solo tiene que enfrentarse a la lengua, al idioma, a la cultura, a las finanzas, a conseguir trabajo, a acoplar su vida a un nuevo ecosistema, a una nueva sociedad, sino que también llega la pandemia y eso lo vamos a ver más adelante en un ejemplo muy claro. Los nuevos inmigrantes son más propensos a tener síntomas de ansiedad y de depresión. Son más propensos que el otro resto de canadienses, migrantes que ya llevan mucho tiempo aquí y personas que han nacido en territorio canadiense. Pero ya dejemos de hablar tanto de estadísticas, de gráficas y de cifras. ¿Qué es lo que Canadá considera problemas de salud mental para los nuevos inmigrantes? Acá hay un sitio web. Todo esto yo se los dejo en los links de la descripción de este video. En Canadá tienen ciertas herramientas para ayudar a los nuevos inmigrantes con respecto a temas de salud mental como, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión, violencia de familia o de género, enfermedades mentales en general, adicción a sustancias y otro tipo de problemas mentales. Básicamente con otro tipo de problemas mentales englobamos casi absolutamente todo, según entiendo yo. En esta página que les dejo en el link también están todas las ayudas que usted puede tener cuando está en Canadá y tiene algún tipo de situación o conoce a alguien que esté pasando por un momento bastante complicado. ¿Qué es lo que pueden hacer en caso de alguna crisis de salud mental? ¿Qué pueden hacer en caso de que ustedes conocen a alguien que tiene algún tema? Y todo esto se los dejo aquí como una herramienta que nosotros los inmigrantes en Canadá, en este caso particular, podemos acceder para encontrar la ayuda que necesitamos en el tema que necesitemos. Eso es algo que el país, Canadá, es muy consciente de estos temas y que también tiene un presupuesto para poder atacar estos inconvenientes ya que no solo es la salud mental de la población, Canadá se toma el tema de los inmigrantes de una forma bastante, bastante seria. Llegó la hora de hablar de mi situación personal. Yo soy un inmigrante en Canadá, llevo 11 o 12 años aquí en este país. Este año, 2022, cumplo 12 años en este país. Entonces ya se puede decir según estadísticas Canadá que soy un inmigrante establecido. Y entiendo perfectamente la trayectoria que uno pasa desde que recién llega hasta que ya es un inmigrante establecido. Yo tengo el pasaporte canadiense ya hace algunos años, aquí está. Y he pasado por muchísimas etapas. Cabe recalcar, no todos somos iguales. No porque a mí me fue de esta forma o a Pepito Pérez le fue de otra quiere decir que a mí me va a ir igual. Todos tenemos diferentes traumas o todos tenemos situaciones distintas que han hecho que nuestro ADN y nuestro cerebro se conecte de una forma particular. Por eso no todos vamos a reaccionar de la misma forma ante los retos que nos ponga el hecho de emigrar a otro país. Sin embargo, si estoy muy familiarizado con el tema de la salud mental aquí en Canadá, yo les voy a hablar de mi caso particular. Como lo mencionamos en este video anterior de Ya no quiero ser influencer, ahí les dejé más o menos un resumen. Yo sé lo que se siente tener ansiedad y depresión. En mi caso no fue tanto por el hecho de emigrar, es algo que yo ya traía desde Colombia. Por el simple hecho de haber escogido una profesión que no me llenaba el corazón, de la cual no me arrepiento haber estudiado porque esa fue la que me llevó a Canadá. La gente de Canadá fue a Colombia buscando ingenieros y yo tenía esa carrera y por eso me dieron los puntos y logré mandar papeles y aquí estoy en este país. Punto para la ingeniería. Muchas cosas de la carrera de ingeniero me gustaron, la experiencia de haber estudiado esa carrera me gustó. Pero cuando ya me senté en el mundo laboral a hacer lo que tengo que hacer de lunes a viernes de 9 a 5 y ya sabía cuál era mi task, mi objetivo. Ahí fue que yo me puse a pensar, uy, espera un momento. Y yo tengo que hacer esto hasta los 65 años es que es el tema de la pensión. O sea, por los próximos 40 años tengo que estar sentado en esta silla haciendo estos reportes tan aburridos y de eso se trata la vida y ya está. Y ahí me empezó a mí a entrar un bichito en la cabeza. Y fue muy duro, muy duro porque yo duré 8 años haciendo ese trabajo que no me gustaba. Empecé en Colombia y por huirle a ese sentimiento tomé la decisión de emigrar a Canadá. Lo que no sabía es que el sentimiento también se iba a montar en el avión conmigo y me iba a perseguir. Y como yo ya tenía experiencia como ingeniero, llegué aquí y pues ¿cuál fue el trabajo que encontré? Ingeniero y seguí trabajando como ingeniero aquí después de haber tenido otro tipo de trabajos. Otro tipo de trabajos como bartender, como mesero, como, bueno, un poco de cosas que yo hice aquí en este país inimaginables. Yo entiendo que uno llega a un país, a un nuevo país, con la mente llena de ilusiones, con muchísimas ganas, energía, con expectativa. Canadá, el mejor país del mundo, vamos a darle. Y hay muchísima gente que lo logra. Muchísimos casos de éxito. Independientemente de cómo la persona se sienta por dentro, puede llegar a cumplir todas sus metas. Esas metas, el cumplimiento de dichas metas, puede hacer que usted se sienta mejor o no tan bien dentro de sí, por el hecho de emigrar. Pero también hay algunos casos en donde la persona llega aquí y se da cuenta al llegar a este país que aquí uno es uno más. Uno es una persona más del montón. Allá en Colombia uno tiene la familia, tiene el arraigo, los amigos. Uno se siente que pertenece a algo. Uno va a la tienda y dicen, ha visto a Juan, lo vi pasar el otro día. Pero aquí uno se da cuenta que eso ya no existe y uno aquí es simplemente un número al llegar. Y de repente por alguna situación extraña de la vida, que esto no es la regla general, esa persona se ve de frente con algún tipo de discriminación. Sea discriminación de género, sea discriminación racial o alguna situación como esas. Eso lo que va a hacer es agravar la situación. Ponernos muchísimo más peso en los hombros para hacernos la gran pregunta. La pregunta que todo migrante se hace en algún momento. ¿Será que la embarré viniendo para este país? Cuando volví a sentarme en la silla del ingeniero y volvió el sentimiento de la depresión a mí, ahí fue que dije, oh, yo me acuerdo de haber tenido este mismo sentimiento allá en Colombia. Ya sé a qué está conectado en mi caso particular. Y ahí fue que tomé la decisión de hacer otro tipo de actividad. Encontrar un hobby, hacer otro tipo de cosa. Yo quería votar la carrera y empezar a estudiar otra, como fotografía, producción de video, alguna otra cosa. Por cosas de la vida empecé a hacer videos aquí y no sabía ni por qué ni cómo. Y ahora, pues, ya lo demás es historia y ustedes la conocen. Pero esa es mi historia particular. Lo cual me lleva a presentarles el caso de una persona que yo conozco. Una persona que también tenía ese problemita en su país natal. Y por huirle al problema, se fue bien lejos. Y lo que hizo fue empeorar la situación. Los psiquiatras lo llaman desrealización y despersonalización. ¿Usted cree que esto que le sucedió es por culpa de haber tomado la decisión de irse a vivir a otro país? No. Siento que me dio por haber usado el irme para ese otro país como un escape. De cosas que no me gustaban y pensé que escapando podía dejarlas de sentir. Y allá simplemente se dieron como las condiciones para que se disparara el episodio. ¿Cómo se dio cuenta que usted tenía algo extraño sucediendo? O sea, ¿cuál fue, digamos, el fondo más profundo que logró tocar con este tema allá en el exterior? Lo primero fue llegar a creer que yo había fallecido. Haber tenido muchas alucinaciones. Haber visto cosas de cómo se transformaba mi entorno alrededor. Pero el comienzo, comienzo. Fue el cambio en los patrones de sueño y se disparó un poquito la ansiedad. Eso fue como el comienzo y terminó un episodio muy fuerte. También está el caso de personas que en su país natal tenían el problema. Y el hecho de emigrar aquí les ha ayudado a conseguir muchísimas cosas que han hecho que se sientan muchísimo mejor con sus vidas. Les pongo el caso de mi invitada, número 2. Yo tuve un diagnóstico de ansiedad y depresión desde antes de dejar Colombia. De hecho, también fui diagnosticada con burn out. Entonces empecé terapia. Incluso lo que me ayudó a salir del ataque de pánico en 2019 fue que yo tuve terapia. Y en ese momento logré que mi terapeuta me atendiera en línea y pues logré calmar las cosas. Eso no es algo que uno se quite, como cambiarse de ropa así ya. Y dejé la ropa sucia en Colombia y cuando volví acá ya se fue. Esto ha sido un proceso en el que he trabajado por más de tres años incluso. Porque pues en 2019 solo fue que vine acá. Pero yo antes de eso también traía este diagnóstico y he estado trabajando con esta situación. Ahorita ya que llevas más de un año y medio viviendo aquí en el país, tu situación está más controlada, tienes una vida mucho más estable, un trabajo estable que te gusta. ¿Sientes que es una situación que se puede controlar siendo migrante o el hecho de emigrar lo hace más difícil? No es tanto de control, sino es de aceptar y de reconocer que uno está padeciendo. Que esto es parte de uno, es parte de lo que uno es. Yo voy a ser enfática siempre en que el acompañamiento médico es indispensable. Esto no es algo que uno pueda hacer solo y no está mal pedir ayuda. Una incapacidad mental es igual de limitante a una incapacidad física. El hecho de estar deprimidos o con ansiedad no significa que si alguien viene y nos dice venga, ya no esté más deprimido. Ah, gracias, qué buen consejo, ¿por qué no había pensado en eso? Y ya vamos a estar bien. No, señores. Una situación de salud mental debe ser consultada, inclusive tratada, como si fuera también una situación de salud física. Así como lo dice nuestra amiga. Repito, yo no soy médico, pero este es un testimonio. Pero también está el caso de una tremenda historia. Los que me siguen en Instagram han visto que yo estuve publicando hace muy poco tiempo las historias de la búsqueda de Pablo Andrés, un chico ecuatoriano de 22 o 23 años que se perdió aquí en la ciudad de Montreal y lleva la fecha de subir este video 60 días perdido en la ciudad. Y la mamá vino desde Ecuador y lleva los dos meses buscando a su hijo aquí. Tuve la oportunidad de conocerla. Me contó un poquito la historia. ¿Qué es lo que creemos que pasó con Pablo Andrés? Es que él tiene ahorita un delirio estacional. El trastorno estacionario es básicamente que una persona está ahorita ya no en sus cinco sentidos, no está consciente. Es una desintegración de la realidad a otro mundo. Entonces, él no está actuando con su mente, con su cuerpo. Él está ahorita en vulnerabilidad mental, espiritual y emocional. A causa de no comer, digamos, por el tema del ayuno. A causa de la depresión. Porque estar solo acá en Canadá realmente es difícil. Adicional a eso, súmale el clima. Estamos a menos 20, menos 30 grados centígrados. Nos reunimos. Llegó una cantidad de personas de aquí de Montreal a las cuales les quiero agradecer por unirse a la causa de búsqueda de Pablo Andrés. Hicimos ahí una reunión muy bonita de gente que quería encontrar al pelado. Nos fuimos con carteles hasta Radio Canadá para que sacaran la noticia. Y se logró. La noticia salió en muchos noticieros, en la policía, en todas partes. Creo que la gente en Canadá, todo el mundo sabe cómo es la cara de Pablo Andrés al que están buscando. Es un chico que, en Ecuador, no tenía absolutamente síntomas de nada. O por lo menos no los mostraba. Y él comenzó a mostrar algunos síntomas extraños. Le decía a la mamá que escuchaba voces, que ya estaba escuchando voces que le decían que hiciera cosas locas. Como salir a la calle a menos 30 con camiseta y así sucesivamente. Voces que le daban comandos autodestructivos. Y lo último que se sabe es que estaba muy mal abrigado con indicios de hipotermia en un lugar de aquí de Montreal, donde fue visto por última vez y ya van dos meses y el chico no aparece. Es culpa de Canadá, es culpa de la pandemia, es culpa del frío, es culpa de qué en ese caso. Es un gran misterio de la mente humana. Aquí encontré el artículo de Farah Abassi. Está haciendo una maestría en psiquiatría en la Universidad de Michigan. Dice, imagínese estar solo en un nuevo país, sin poder hablar el idioma, rodeado de una cultura diferente y estar obligado a dejar su vida entera atrás. Esa es la realidad de muchísimos inmigrantes en el mundo entero. Esta chica dejó Pakistán por cosas de la vida, razones personales, sea cuestiones de guerra o sea por voluntad propia, la cosa cambia en ese caso. Pero aunque la cosa cambia en ese caso, tenemos muchísimas similitudes los inmigrantes que venimos a otros países por voluntad propia y a los que les tocó por fuerza mayor. Entonces, esta respetada doctora dice que el trauma, la definición de la palabra trauma, es el resultado de una serie de eventos que afecta nuestra funcionalidad física y mental, social y emocional, inclusive que afecta nuestra vida espiritual. Entonces ella ha dicho que hay algo que también se debería llamar el trauma del inmigrante, porque la migración no más conlleva una serie de eventos que van a cambiar por completo la forma de cómo nos sentimos, física, mental, emocional y espiritualmente. Y en este caso, del tema del trauma del inmigrante, es un tema que puede dejar cicatrices de por vida. Inclusive si yo en este momento, después de 11 años, me devuelvo para Colombia, voy a tener de por vida cicatrices positivas o negativas de mi experiencia como migrante durante los últimos 12 años aquí en Canadá. Y es que nosotros somos inmigrantes latinos, Canadá sigue siendo parte del continente americano. Imagínense los inmigrantes musulmanes, que por X o Y razón tienen que salir de un país que esté en conflicto o en guerra, llegan solos a un nuevo mundo sin el idioma, la ansiedad. Y es que Canadá es un país que comprende inmigrantes de todas partes del mundo y tiene que pensar en cómo hacer que cada uno de ellos se sienta como en casa al llegar a este país. Eso es un reto impresionante para el gobierno de Canadá. Yo quiero concluir este video en dos partes. Número uno, como experiencia personal, yo no me arrepiento de haber migrado, yo no me arrepiento de haber salido de mi patria. Lo que he aprendido con el hecho de emigrar a Canadá ha sido excesivamente alucinante. No existe una universidad en el planeta, no hay una facultad en Harvard que le enseñe a uno todo lo que el hecho de emigrar le puede enseñar. El crecimiento personal que uno tiene con este tipo de experiencias es demasiado fuerte. Yo soy una persona diferente de lo que era hace 12 años y eso me alegra bastante. Me gusta el nuevo formato y la nueva versión de lo que soy gracias a haber migrado a Canadá. Haber tenido que lidiar solo y frente a frente con todos los obstáculos que me iba lanzando la vida y sentir una satisfacción muy grande de haberlo superado. En este momento yo siento una gran satisfacción. Y también soy consciente que he generado algún otro tipo de trauma dentro de mí. El trauma, que ya lo hemos hablado en diferentes videos y ocasiones, es el de sentir que yo ya no pertenezco a ningún lugar. Eso sí me ha dado duro, porque yo a veces voy a Colombia y me hace falta aquí, estoy aquí y me hace falta allá, estoy en algún lugar y me hace falta la una o la otra y uno como que ya no sabe en dónde está, ni para dónde va, ni a qué lugar pertenece. Y eso sí me afecta un poquito a veces el coco. Pero lidiaremos con ese problema más adelante. En resumidas cuentas, migrar no es para todo el mundo, pero el que lo hace, como lo dije al principio del video, eso ya es una muestra de gran valentía. No solo valentía, una muestra de querer explorar el mundo y las posibilidades, de querer crecer como persona, de aprender nuevos idiomas, nuevas culturas. Eso lo único que le va a dejar a uno son enseñanzas y recuerdos para el viejo Juan por allá cuando esté rodeado de vacas y perros en alguna finca, algún lugar de la línea del Ecuador y mirar atrás y decir cómo la pasamos de bien. Pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, que es la parte 2 de la conclusión. Si usted siente que tiene un problema, un sentimiento, una emoción, algo que tenga que ver con su salud mental, tenga muchísimo cuidado. Porque no solo por el hecho de emigrar ese problema se va a ir. Las emociones nos persiguen en el avión a donde quiera que vayamos. Por eso, antes de tomar una decisión tan radical como el hecho de emigrar a otro país, póngale también cuidado un poquito más a su propia salud, no solo física, sino también mental, para estar bien preparados, para no tener sorpresas. Y si esas sorpresas llegasen, por lo menos saber qué acción se puede tomar y así por lo menos intentar evitar situaciones de fuerza mayor. Como lo dije al principio del video, aquí en Canadá hay muchísimos lugares donde uno puede ir a buscar ayuda. Les dejo el link en la descripción. Cosas del gobierno. El país está muy bien organizado para poder recibir ese tipo de problemáticas en los inmigrantes. No están solos. Si sienten algo raro ya después de haber emigrado a Canadá o a cualquier país, una vez más, no están solos. No solo está el gobierno, está el vecino, están los amigos, están los compañeros de clase, están los papás, está la familia, está el que sea, pero no se queden con ese sentimiento aquí atragantado. Y para los que quieren salir del país, y este video les dio un poquito de miedo, no temáis, no tengan miedo. Es una experiencia muy linda salir del país, sea por corto, largo, mediano plazo, lo que sea. De pronto no tienen que ser 12 años como yo, pueden ser un par de meses, puede ser a cualquier ciudad, a cualquier país, a cualquier lugar, por la razón que sea. El único problema, en mi caso particular, es que se vuelve un poquito adictivo. Por eso este video ha sido publicado desde otro país, grabado en Canadá, pero publicado en otro lugar del planeta. Porque es que llega un momento en el que uno ya no se puede detener. Pero, muchachos, la vida es linda. Emigrar es chévere. Allá afuera en el mundo hay gente muy bonita, hay experiencias muy bacanas esperando por ustedes. Así que, sin miedo a la aventura, siendo coherentes con lo que nos dicta el corazón, sabiendo que no estamos solos. Y mucha fuerza, muchachos, que yo sé que todo va a estar bien. Saludes a la abuela. Ella estaría muy orgullosa de ustedes.